de la misión guatemalteca. Justamente en Austin, Texas, en donde lamentablemente perdió la vida una niña. El incidente ocurrió el pasado 2 de junio en la ciudad de Austin, en una casa arrogante, donde residía de manera irregular una familia de 10 guatemaltecos. Debido a las quemaduras fueron hospitalizados tres adultos, dos de ellos se encuentran en intensivo, así como dos adolescentes y cuatro niños. La menor que perdió la vida tenía cuatro años de edad. La misión consular de Guatemala en Houston brinda seguimiento y protección a los conglomerciales, en especial a los niños y adolescentes, y se mantiene en comunicación con los familiares en Estados Unidos y México para llevar a cabo todas las cuestiones correspondientes y necesarias. El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda atención correspondiente y la atención necesaria a esta niña guatemalteca de cuatro años que perdió la vida. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín.